Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Si nos mirábamos con ganas por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Tu bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Yo te haría el amor en la orilla del mar, vamos pa' mar de plata o pa' pinamar Y recordá los tiempos donde no importaba nada, solamente ese verano cuando te saca a bailar Tu primer alma de Estrelo Ferner donde te di ese beso por primera vez Cuando tenía que estudiar y me iba de joda pa' volverte a cruzar Que tú quieres conmigo y yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Next baby